Campeones, campeones, lo dije, vamos a ganar Campeonamos, campeonamos, seguimos a final Excelente, pero hermano, dale U toda la vida, vamos por mi campeonato, papi Uy, un partidazo, la verdad, la gente cada día está más empilada, entusiasmada Nada, un buen partido, la verdad, me gustaron todos La U es la U, la U tiene para más Estoy convencido que vamos a lograr el campeonato que tanto anhelamos Bien jugado, gracias a Valera, pues, ¿no? Que metió dos goles y ya volvió al gol, pues La paternidad sobre hoy Ya, esto no, de nunca acabar Dale U, está la vida Muy bueno, muy bueno Siempre hemos dominado todo el partido y me parece excelente Y dale U, estamos punteros, papi ¿Punteros nuevamente? Igual, como siempre, como tenía que ser ¿Qué te parece este partido? Se volvió nuevamente 3 a 0 al gol Sí, igualmente, y tenemos para hacer más, pero ya bueno, poco a poco vamos a llegar a ser campeones de nuevo Bueno, buen partido, pero creo que goleábamos Hoy día goleábamos con un marcador más contundente Ya no nos tiene que parar nadie Acá, felizmente, teníamos dos partidos de local El domingo le ganamos a Comercio y ahí seguimos en racha Contundente 3 a 0 Felizmente que ya la U demostró una vez más cómo se la agarra, ¿no? Fecha a fecha vengo acá con mi hijo Está enseñándole también lo que es la cultura crema Uff, espectacular, la verdad Este, 3 goles 3 puntos a casa Primero en la tabla, punteros Y dale U, como siempre Excelente, 3 a 0 ahí Vamos con Comercio el domingo Otro igual La punta es nuestra, señor Dale U Excelente, excelente, buen juego Falta un poquito más, pero ahí vamos, ahí vamos Estamos mejorando Ya estamos en la punta Y dale U Muy bien, muy bien Todos estamos punteros, como siempre Y este año salimos campeones Bueno, logramos lograr de nuevo la punta Y vamos para adelante Vamos con Fe Y dale U toda la vida Estamos para campeón Pero paso a paso Todavía faltan más fechas Y vamos para adelante Y la final va a ser con Cristal Que la debemos ganar allá